hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno porque como sabemos la marca automotriz alemana porsche vuelve a donar esta cifra redonda luego de la reciente versión 2024 las 24 horas de alemán y bueno como sabemos la marca automotriz de stuttgart consigue mediante los tres coches 963 del equipo pensque recaudar 911 mil euros en beneficio de los niños más necesitados y bueno sin más que decir hablemos de aquello bueno como sabemos la historia reciente de la marca automotriz alemana porsche el demás quizá no sea tan feliz como debería y bueno dada su condición de dominador histórico en esta en esta historia en esta prestigiosa competencia de automovilismo de resistencia francesa queda quedarse fuera incluso de los puestos de podios durante dos años consecutivos no figuraba seguramente en el guión actual del en el guión del actual conjunto por shepenske motorsport y bueno sin embargo la firma automotriz de stuttgart regresó a sus a sus instalaciones a su cuartel general con un balance positivo y por una buena razón porque en comparación con lo sucedido en la versión anterior la 2023 los tres modelos 963 oficiales consiguieron acumular 100 vueltas más totalizando 833 vueltas al circuito semi permanente la sartimo no es una estadística que ahora gracias a la nueva edición de su pan de su campaña benéfica racing for shattery se transformó en un donativo que tan solos este 9 911 mil euros y bueno la suma redondeada al más puro estilo de porsche incluye pues incluye los seis seiscientos veinticuatro mil setecientos cincuenta euros generados de facto por las por los giros acumulados entre los 963 eh eh número cuatro cinco y seis el a los cuales la marca automotriz alemana añadió una generosa aportación adicional y bueno tal recaudación se va a destinar a las mismas organizaciones que ya recibieron apoyo de los de de los del equipo domicilado en sufer suferhausen o sea sufenhausen quiere decir un año antes eh como la fundación ferry porsche la ONG de cirujanos platico infantiles interplaza alemania y que y kinder jersen la asociación de cirugía infantil sin ánimo sin fines lucro dedicada a mejorar la vida de los niños con afecciones graves y en riesgo pobreza o exclusión y bueno gracias eh a la nueva donación todas estas empresas todas estas entidades van a poder continuar dedicándose a luchar por una vida por una mejor por una calidad de vida mejor para escenas de niños de todo el planeta y sus familias bueno y mientras aquello ocurre puede que el equipo porsche pens que eh logre enmendar su error y y y esforzarse adecuadamente para conseguir aquella victoria para la siguiente eh versión dos mil veinticinco las veinticuatro horas de Le Mans que les está resultando bastante esquiva y bueno a la tercera irá la vencida bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao